Noche de paz, noche de amor Todos duermen en el redor Entre los astros que esparcen su luz De ella no se amó a mi quito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Hoy yo vi el fiel pastor Por los seres cristianos cansados Gracias y glorios de gran venido Por su fuerte vento Por nuestro fuerte viento Noche de paz, noche de amor De que el cuello es la flor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno fulgur Astro de eterno fulgur Noche de paz Noche de paz Tuvelo de pobreza Seguido en el rostro de la espada Seguido en el rostro del mundo En el rostro del mundo Dormen en el rostro de la espada De la espada Trabajando en el rostro Gracias por ver el video.